Se fueron los hijos en busca de sueños y oportunidad Algunos llegaron y otros perecieron en medio del mar Y tantas mentiras fueron dividiendo nuestra identidad Y en cada familia cubana el dolor nos hace llorar Basta ya de vivir sin libertad Basta ya de injusticias y maldad Basta ya de tanta separación De aguantar tanto dolor Queremos vivir en libertad Libertad Violando derechos sobran los motivos para denunciar No encuentro palabras para describir tanta crueldad Y esta dictadura que ahoga a mi pueblo en la oscuridad Y el mundo de espalda y mi gente de Cuba que no aguanta más Basta ya de vivir sin libertad Basta ya de injusticias y maldad Basta ya de tanta separación No aguantar tanto dolor Queremos vivir en libertad Libertad Basta ya de injusticia y maldad Basta ya de injusticia y maldad C.A.C.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P.A.L.P ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video